Una comisión de diputados del Departamento de Arauca realizaron la mesa de trabajo con la Administración del Hospital San Vicente de Arauca para verificar en qué han avanzado con los compromisos adquiridos en el debate de control político. Efectivamente en el día de ayer teníamos planificado reunirnos nuevamente en un seguimiento que hemos definido con el equipo de la Comisión de Salud, una comisión accidental que nace en unas circunstancias que tienen que ver con el tema de traslados de referencia y contrarreferencia de los diferentes enfermos que allí llegan, de los pacientes y a raíz de eso nos hemos venido articulando junto con la directiva o la dirección de la S de San Vicente, en este caso la S del Sarare, en el caso de Saravena y obviamente lo estaremos realizando con el tema de la Moreno y Clavijo. En el día de ayer habían quedado puntual revisar el tema de referencias, contrarreferencias, de revisar qué es lo que hay que articular, cómo se puede avanzar, de mirar el tema del ahorro, en temas de costos, en temas de estrategias y efectivamente se lleva a cabo en la tarde. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández, señaló que antes del 16 de septiembre se volverán a reunir antes de la Mesa Departamental de Salud. Quedamos nuevamente reunidos antes del 16 de septiembre, precisamente que se da la Mesa Departamental de Salud, para que de una u otra forma estas articulaciones allí se vean plasmadas y se sienta, se sienta el trabajo articulado, que es lo que queremos, que se genere lo que yo llamo la gobernanza, que generemos el trabajo mancomunado tanto departamental como en el caso de la GES en los municipales y obviamente terminemos revisando también la articulación que debe existir con la UADESA. En eso quedamos ayer, muy seguramente la otra semana avanzamos nuevamente con este tema de reuniones, específicamente el San Vicente. Para el líder político no es nada fácil organizar el Hospital San Vicente de Arauca por los malos manejos administrativos en años anteriores. La verdad no es fácil, hay que decirlo, pero sí, 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 hay mucho compromiso y aquí el compromiso obedece también a la iniciativa que viene del gobierno departamental en cabeza del gobernador. Ha sido punta de lanza y hay que decirlo abiertamente que en medio de las circunstancias que todos conocemos tratemos de avanzar para mejorar el servicio de hospitales como son la S del San Vicente y la S del Sarare y bueno, básicamente el sector salud en el departamento. No es fácil, no es fácil por la cantidad de inconsistencias, por la cantidad de circunstancias que todos conocemos, pero muy a la fecha hay voluntad, hay un cambio de actitud frente a lo que se necesita verdaderamente. Yo siempre he dicho, las crisis son oportunidades. Hoy tenemos una circunstancia difícil de pandemia, pero también nos ha permitido reinventarnos y eso se está tratando de plasmar o llevar en el tema de la administración de la S de San Vicente, específicamente en este caso. Por último, dijo que la nueva directora del centro asistencial ha hecho un esfuerzo grandísimo para ir al día con los pagos de los salarios. Se ha hecho un esfuerzo grandísimo para ir al día, por lo menos en los pagos de los salarios. Eso es fundamental y es un compromiso que se tiene que ver y en ese orden de ideas ha sido una directriz que ha dado el gobernador y en eso lo reflejábamos ayer. Si estamos cumpliendo todos, pues todos tenemos que dar. Que hay una dinámica nacional con muchas dificultades con el tema de los traslados, claro que sí. Pero nos toca aquí optimizar en lo departamental para exigir a lo nacional, para exigirle a las EPS que han servido estas reuniones que se están haciendo en el tema de las mesas de salud departamental, donde con los usuarios, con los beneficiarios, trabajadores, pues se viene presionando, se viene revisando y en eso hay que agradecerle también al señor gobernador que ha encabezado estas mesas de salud y que a la fecha han demostrado tener por lo menos un concepto de presión para que estas EPS le faciliten recursos a la CSE y terminemos realmente articulando y mejorando el servicio de la salud en el departamento de Arauco. A finales de fin de año se debe tener por lo menos el 80% de los compromisos adquiridos en el debate de la salud en la asamblea departamental. A finales de fin de año se debe tener por lo menos el 80% de la salud en la asamblea departamental. Gracias. Gracias. Gracias.